En una tierra muy lejana donde varios no conocen, el cielo se unió a la tierra muy cercano junto al mar. ¿Quién vive? Tres veces y nosotros no le contestamos. Cuando dicen, ¿Quién vive? Y se hacen clas, clas a las armas. Entonces le, la cocinera de ustedes, igual la gran puta. Entonces, eso querían reírse de nosotros. De aquí llegas al parque central. A ver lo raspado, lo raspado. Y el cabagua es linda. Sí, es delicioso. Bueno, una de las expectativas del turismo es que se haga un turismo responsable. Esos tres tipos de pescados son los que se pueden hacer normalmente. Esos tres tipos de pescados son los que se pueden hacer normalmente. ¿Entiendes? ¿No entiendes? Entonces es tiempo de que vengan a León de Nicaragua a aprender español. ¡Nicaragua es linda! A cantarle y hacerle poesía a mi León. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Adelija Toruño de Chavarrilla, soy viuda, tengo 71 años, tuve ocho hijos, uno me mataba en la Guardia Nacional. Tenemos secuelas, sobre todo, traumáticas, o sea, es una cuestión que en la noche siempre estamos ahí, siempre estamos recordando, y aunque uno hay veces tiene otras cosas, pero de repente por la mente se le pasa. Yo lo que soñaba y pensaba, era la libertad. El Museo de la Revolución se crea por una necesidad ya en el año de 1986, todavía para ese momento no existía el Museo de la Revolución en la ciudad de León, y entonces un compañero vio la necesidad de montar un pequeño museo alusivo a la lucha de todos los combatientes que habían participado por la liberación de Nicaragua. ¿Qué fue lo que inspiró? Bueno, lo que motivó, bueno, lo que, o sea, en mi caso lo que me motivó, verdad, a la lucha, verdad, era la represión, la represión de Somoza, ya, porque uno no podía andar en la calle, ya, varias veces, yo fui perseguido, pero lo perseguía, la guardia, y entonces me motivó la lucha para ser libre, libre de Nicaragua, de la dictadura. Bueno, yo creo que antes el motivo tenía que existir una causa, y la causa que nos motivó a nosotros a grisarnos al Frente Sandinista era la injusticia que reinaba en aquellos años. Mira, ahí no hubo motivo, o sea, nadie, nadie se quería meter a una, a una guerra por motivos, sino que por la represión que había. ¿Cuántos años tienes vos? Uf, esa edad era, era un delito, ser de 24 años. Desmigraban en la calle, te pasaban la cuenta, entonces esos eran los motivos, los motivos que nos hizo ingresar al partido, a las fuerzas guerrilleras, eso fue lo primero, ser este, aspirar a andar libre en la calle. ¿Te parece vos que a esta hora estabas encerrado ya en tu casa? No podías salir por el toque de queda, por el delito de ser joven. Entonces eso fue lo que los motivó, a meterlo a la lucha guerrillera. El hijo se llamaba Álvaro Sandoval Valtodano. Él se inicia primeramente en las fogatas, en las calles que encendían llantas, se repartían, este, ¿cómo le dirá? Programas así, y siempre contra el somocismo. Me llamo María Estela Valtodano, soy casada y viuda, fui casada y viuda. Tuve cinco hijos, de los cuales tardé uno, me quedaron cuatro. Y las fogatas se hacían todas las noches y ellos participaban un grupo de jóvenes. Esa era su misión casi diaria. Y allí vino, él estudiaba. Al año siguiente, la represión fue más fuerte y ellos inician con más fogatas, con la guardia, haciéndoles emboscadas. Entonces ya él trabaja, se involucra en el movimiento llamado el MES, que era Federación Estudiantil de Secundaria. Entonces él se integra y le toca la parte del colegio Calazán, Puebla San María, manda el Ignacio a la calle. Esos colegios él los atendía revolucionariamente, se encargaba de parar los buses, que no hubiera clase. Yo, Luisa Amanda Valdizón Carvajal, viuda, 73 años. ¿Qué es lo demás? 73 años. Tuve cinco hijos, tengo tres vivos. Bueno, mi primer hijo tenía 20 años. Estudiaba en el Calazán, andaba de colegio en colegio, por último terminaba en el Ciudadio Gil, porque nunca pasaba los años. O sea, de aquí a mí me platican después, porque yo, él anduvo clandestino todo el tiempo. Hasta en la insurrección del 78, ¿verdad? Este, que ya se declara, pues, la insurrección a las seis de la tarde. Entonces me dice, mire, me dice, écheme la bendición, porque yo voy de viaje. Yo lo veo vestido de militar, bien armado, con mecates y cuestiones, y se fue, pues. La mayor fuerza que tenía el Frente Sandinista de sus miembros eran los obreros, los campesinos y los estudiantes. Hubieron pocas personas que se integraron al Frente Sandinista, que eran personas cómodas, pues, gente de reales, gente burguesa. Pero sí, a esas personas no le importó sus comodidades y se unieron a la lucha, dejaron todas las comodidades en su casa y se unieron a la lucha revolucionaria. Se hablaban del comunismo, no es como le llamaban el Somoza, oído, marxismo. Y nosotros estamos, entonces yo en mi pensamiento decía, si estos son guerrilleros, andan peleando por una causa. ¿Ves? Ellos llamaban a la unidad, a la unidad, porque yo decía, en mi chaval, ¿qué será esa unidad? Entonces yo decía, bueno, al mirar a mi madre que cortaba algodón, yo que iba al colegio, con foto me desayunaba, entonces yo decía, que entre veces caíamos a la razón, la pobreza que se daba en Nicaragua. Uno la miraba, al mirar que la familia, tu mamá de uno, hacía el sacrificio por mantenerlo los tres tiempos que tal vez no se daban. ¿Ya? Y entonces uno va viendo cómo va en etapa. Yo, pues, en uno mío, en uno particular, yo miraba esa situación de mi mamá, punta, decía yo, yo me voy a meter al frente ¿para qué? Ver estos cambios. entonces ahí donde yo me motivé ingresar al movimiento estudiantil porque decirle que me metí al frente en el instante, no, me metí al movimiento estudiantil y ahí ya fui agarrando más conciencia revolucionaria. mi nombre es Ricardo Esteban López, soy tónimo Salomé, nací aquí en León el primero de abril de 1961. es que ese muchacho llegaba a la casa y me decía, Richard, me dice, vamos a tal parte, vamos pues, le decía yo. y es que era que ahí, este, en esos lugares ahí se hacían mitines, mitines para tirar bombas de contacto, hacer, andar haciendo pintas y, este, hostigar a la guardia cuando la guardia apagábamos las luces de las cuadras, tirábamos una a una unas varillas de, de alambre, las hacíamos pegar contra los, el alumbrado eléctrico, entonces las luces se iban, cuando la guardia venía pasando, entonces nosotros comenzábamos a tirar, este, bombas de molotov, bombas de contacto, y ahí pues, hacíamos el operativo y salíamos huyendo. Mi primer contacto con el Frente Sandinita fue en 1978, por medio de un compañero que le decían musulungo, él fue el que me metió, y mi primer, lo que anduve haciendo fue regando volantes, tirando bombas de contacto, que nosotros las hacíamos, lo que hicimos también, ¿verdad? Y así pues, eso es lo primero que hicimos, después de la guerra, pues que fuimos. Bueno, mis primeros contactos con el Frente Sandinista de la Liberación Nacional vienen de mi propia familia, pues, porque, no recuerdo la fecha, pero un primo mío, que murió en Managua con Leonel Rugama, no recuerdo la fecha, fue el primer familiar de nosotros a involucrarse en el Frente Sandinista, y hoy estaba todavía chaval, pues, ya después un hermano mío en 1974 se fue a la montaña, y ahí nosotros venimos ya con una, con una conciencia antisomocista, mi mamá era una de las personas, era ella empleada doméstica y estaba contra el régimen somocista, y los primeros contactos más profundos que tuvimos, pues, en aquellos tiempos fue con el Frente Estudiantil Revolucionario, que era el movimiento estudiantil que movilizaba y orientaba al pueblo para las diferentes manifestaciones que se hacían en contra de la dictadura somocista. Pero para mañana, ahorita estamos cegados, en ese tiempo, para mí, pues, como yo era sastre, porque ya no funciono así, trabajando en eso, me mantenía en la casa haciendo pantalones, y cuando nos llamaban a las reuniones y todo eso, salíamos, si había que ir a hacer un operativo, se iba a hacer, si teníamos que ir a a tirar los volantes, salíamos, hacíamos las bombas de contacto. La vida, la vida clandestina mía fue diferente, porque donde yo me mantenía, ahí hacíamos círculo de estudio, todo lo que estábamos clandestinos, en todo el día, eso lo dedicábamos, al círculo de estudio político, y se hablaba de la situación que estaba pasando en el país, la reflexión que se estaba dando en otros lugares, que tal vez nosotros estábamos fuera de noticias, porque como no salíamos, entonces, nos daban informaciones, otros compañeros que llegaban, en el trayecto de eso, se daban situaciones así como dicen compañeros, haciendo, preparando para la noche, para salir de noche, porque solo de noche, el clandestino solo salía de noche, en mi particular, a mí me buscaban para matarme, porque yo era sobreviviente de una masacre, yo fui sobreviviente la 4 de mayo, en el 79, bueno, mi vida cotidiana fue charlar con mis amigos, no teníamos salidas, solo los manteníamos en las casas de seguridad, que los pueblos que ya sabían, que tenían más experiencia, nos daban clases de armas, cómo desarmar una arma, cómo armarlas, también la bomba de contacto, y así, pues, andar, como estábamos, bien chavales, los jóvenes, entonces, los mandaban a la misión, para que miráramos, detectáramos a los guardias, que andaban de civiles, y así, como tenían más experiencia, ellos los capturaban. Habían compañeros apostados, en la calle, esperando a que la guardia pasara, con su fuerza represiva, porque ellos andaban bien armados, ellos andaban mejor que nosotros, pero no tenían, en su corazón, de una lucha justa, que es la que nosotros estábamos llevando a cabo, porque se acabara la represión, la tortura, los crímenes, todas las injusticias que cometía la dictadura somocista. entonces, había un grupo de compañeros, que, lo estábamos follando, en la lucha, y esas bombas de contacto, que mencionamos, eran un arma fundamental, contra el ataque a la guardia, porque, digamos, era como un cañonazo, como se oía, cuando las tirábamos, y la guardia quedaba desorientada, porque ahí salían charnelles, cuando explotaban, salían charnelles, y se herían, y en un combate a la hora de llegar, una herida, uno se pone nervioso. Bueno, la bomba de contacto, su fabricación es artesanal, casera. Primero, lleva papel periódico, después se le echa la pólvora, después se le echa cloro de potasio, y después pedacitos de hierro, como el de clavo. Se envuelve, y se le echa manquisteip o teipe, y se deja bien apretada, bien socada. Cuando ella impacta, ella se tira como pelota, cuando ella pega, hace contacto, y es de potencia, y los pedacitos de hierro, sirven como charnelles, y se le introduce. Yo no me relacioné con la bomba de contacto, porque directamente, solo nos llevaban esa bomba, y yo le tenía temor, porque varios compañeros quedaron coto, y yo le buhía esa mierda, porque chiva, me quedaba coto. Cuando compañeros se quedaron coto, por esa mierda que se les caían las bombas, clavo, entonces no participé haciendo bombas. empezamos a huelgas de hambre, a sonar las pailas en los barrios, por lo menos a mí, en mi barrio, se me dio fama, decía, la que suena las pailas. Se pasaban los becats, patrullando por la calle, yo me tenía que salir con mis dos hijas, a la serie, saludarlos, y decía, adiós, adiós, y por dentro, Dios mío, si estaba en mi cuarto, estaba llenito de chavalos, trabajando en bombas y cosas. Llevábamos medicamentos, mi esposo le trabajaba al servicio agrícola urbiano, él era ingeniero agrónomo, y en su vehículo metíamos medicamentos para ir a las casas de seguridad o al campo, a ciertas casas a dejar los medicamentos. Nos llevábamos los niños más chiquitos para aparentar ser una familia normal, exponiendo claro a los niños. Y en esa forma, fue que nosotros empezamos, yo por lo menos, pues yo al principio me opuse, pero viendo, tomé conciencia de lo que eran los crímenes horribles que se cometían. Así fue que participamos, mi esposo tuvo un comando para la reinsurrección del setem, ya de la final. Él fue un hombre activísimo, siempre andaba dejando a medianoche, tuvimos problemas serios en el matrimonio, porque yo decía, es infiel, porque se iba, ya vengo, y no ya llegaba, eran las cuatro de la mañana, y ya donde andaba. Me decía, ay, no te puedo decir, es que no te puedo decir, porque esto es algo muy secreto. ¿Ve? Entonces, yo después vine a caer de que lo que estaba haciendo era trabajando duramente, llevando a comandantes a ciertas casas de seguridad. ¿Cuántas veces? Voy a estar comiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Don Toruño Méndez? Tenía diez hijos, la cual fueron dos muertos. Una que me asesinó la guardia el 7 de julio, vi la liberación del cortín, cayó en las lomas de Pancorba, carretera León-Managua. El otro varoncito, ese cayó en el 90, haciendo su servicio militar patriótico, zona especial, quinta región, zona especial, el Tortuguero. Había una compañera muy cariñosa, se llamaba Rina, ellos estudiaban en la universidad, pero allá dormían, allá comían. Entonces, ellos llegaban, entraban por el patio, y ella me decía, madre, aquí estamos, pasen. Entonces, ellos ya entraban a destapar casuelas y a comer ellos. Llegaban a comer. Mira, los muchachos venían, los muchachos venían y entraban aquí, allá al fondo del patio, donde ponían una mesita y se instalaban con libros, cuadernos, a estudiar. Yo les preguntaba, ¿qué hacían? Entonces, estamos estudiando, los muchachos del colegio. Ponían una botellita de guaro, pero que yo miraba que esa botellita nunca se abría y nunca se terminaba. Pero me fui dando cuenta de que sí, que ellos lo que venían era estudiar ya cuestiones del Frente Sandinista. entonces, yo ahí estaba, ahí estaba, buscando qué hacer ya con ellos, buscando qué, en qué más podía ayudarle o cómo ver qué es lo que ellos hacían, porque yo, en ese momento, lo que yo quería era a veces saber y a veces no saber lo que ellos hacían. Cuando ya me vine dando cuenta de lo que ellos hacían, entonces yo quería adentrar y no quería adentrar a las cosas. Pero se llegó un momento en que yo ya colaboré con ellos, en que yo ya era correo de ellos, correo de mis hijos y de todos los que aquí trabajaban, porque aquí trabajaban muchos compañeros, bastantes compañeros. Sí, hasta allá al fondo, donde está aquel montón, ahí era donde ponían ellos la mesa. Este era el lugar donde ellos se ponían donde ponían una mesa muy larga, aquí eran bastantes compañeros los que venían, ponían una subotellita de guaro y un papelero. Yo les decía, pero qué hacen aquí, qué es lo que están haciendo. Estamos estudiando, es que vamos a, estamos estudiando porque venen los exámenes. Pero había un momento en que se oía que iba la guardia, entonces ellos pan, pan, corrían, enrollaban los papeles, los metían en una bolsa y los metían en un hoyo por allí. el cuarto de nosotros era allí, aquí era un servicio de ellos, un servicio. Pero llegó en el momento en que yo decía, cómo voy a hacer si estos chavalos se me van, entonces yo lo que tenía era que apoyarlos para que ellos no se me fueran de la casa. porque yo oía tantas cosas en las calles que sus mamás los corrían, que la guardia los agarraba, que las mamás se habían ido, que los habían dejado, entonces yo decía, no, yo no dejo a mis hijos, yo los voy a apoyar. Se llegó el momento en que yo ya era correo de ellos, donde yo ya me mandaban a dejar unos líos de volantes que aquí mismo las hacían porque aquí había una cuestioncita así, una como mano de piedra que le hacían a los papeles y allí salían los volantes. Entonces, allí es donde hacían esas volantes, yo salía con las volantes, a mí me decían, mire madre, usted se va a ir a esta calle, llega a la esquina y ahí usted se va a fijar quiénes la están viendo. entonces yo llegaba a la esquina, miraba y cogía, va a llegar a tal lugar, me decían, allí va a estar una persona que él la conoce a usted y usted ya lo va a conocer a él. Entonces, usted se lo va a entregar y salir por el otro lado. Entonces yo llegaba, entregaba el paquete y salía para el otro lado. se llegó un momento en que nosotros salíamos de noche ya en la guerra de liberación cuando los compañeros, nosotros hacíamos la comida para que ellos comieran, ¿verdad? Y les íbamos a dejar en la noche a algunos compañeros. Entonces nos íbamos, pero había una contraseña o una consigna para nosotros andar en la calle. pero ese día se nos olvida la consigna, se nos olvida la contraseña. Cuando vamos llegando cerca donde están los compañeros dicen, ¿quién vive? Pero ellos nos conocieron bien quienes éramos, pero querían reírse de nosotros. Entonces, ¿quién vive? Tres veces y nosotros no le contestamos. Cuando dice, ¿quién vive? Y se hacen clas, clas a las armas. Entonces le, la cocinera de ustedes, hijo de la gran puta. Entonces, ca, 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 ca. Y entonces, eso querían reírse de nosotros y se rieron, pues. Porque no nos acordábamos la consigna. Una vez cuando yo miro y me doy cuenta que mi hija mujer, que era de las menores, la quinta de mi silla, se me escapaba. Se me escapaba con sus hermanos. ¿Verdad? Y una vez que llega su papá y me dice, hay un tiroteo en el río Chiquito. Y entonces llega mi esposo y me dice, Concepción, sí, le digo, esto está feo, en la esquina, hay un poco de muchachos con pañuelos rovineros vestidos de negro. Allí estaba mi hija, pero él no la miró. Entonces, y me dice, ¿y María Merced? Anda estudiándole con un compañero. Pero viene la mayor, toda nerviosa, y le dice, no papá, ella anda allí. Entonces, él muy enojado conmigo, me dijo que yo, que yo era una cabrona, me quiso pegar, pero en eso venían varios muchachos allá por los patios y oyeron que él estaba discutiendo conmigo y golpearon la puerta y le, don José Adán, ¿qué le pasa? Esto es así. Entonces, entró mi hijo y habló con él y le dice, mire, le dice, quiero decirle que María Mercedes no va a venir ahorita, ni va a venir ahora, porque usted no le va a pegar a María Mercedes, ni siga peleando con mi mamá. Se fueron. Y si ella llegaba, yo le decía, María Mercedes, vení, no te vayas. Entonces, se devolví a ella y se me arrodillaba y me decía, madre, déjame luchar. Y ya seguía en una carrera ella. es que respecto, en el Frente Sandinista había una disciplina rígida, ahí no había nada de machismo, de cuencho, nada, era una estructura bien recta, ahí éramos todos, éramos iguales. ahí no es porque la mujer era mujer, vos le iba a ver, como esa mujer va a ir a cocinar, porque esa mujer va a ir a limpiar la cama o a la, pasear el lugar, ahí era todo, conjunto, ahí no había mujeres, ahí era un grupo de compañeros guerrilleros. Mira, desgraciadamente, yo, en mi grupo, solo andábamos dos mujeres, primo, y ahí las mujeres se pasaban como que anduéramos otros compañeros al lado. Las mujeres nunca se pusieron que eran las mujeres, ni nosotros, ven, porque es mujer la vamos a hacer, vamos a quedar, iban a todos los frentes de guerra, ahí no había diferencia en ninguna, la tomamos como cualquier, como cualquier compañero de lucha. Pero, era más aquella cosa como, de compañerismo, era una hermandad lo que se nos formaba entre nosotros, porque, compartíamos todo, si había que comerse un bollo de pan entre cuatro compañeros, lo comíamos entre cuatro. Pero sí, las funciones que nosotros ejercíamos dentro del Frente Santinista, propaganda, agitaciones, manifestaciones, toma de iglesia, toma de colegio, esas eran las primeras acciones que se hacían. A nosotros, poderlo tirar a las calles, teníamos que contizar al pueblo, para que el pueblo tuviera conciencia de lo que se iba a hacer, ya, porque nosotros teníamos que tomar en cuenta al pueblo, porque sin el pueblo nosotros no hubiéramos triunfado. Las dos únicas hijas que estaban en el colegio de la Asunción, lo recuerdo, eran colegios privados, donde no había conciencia, y entonces ellas hacían el mural y ponían alusiones a Sandino, y venía la reacción, las chavalas reaccionarias, y les arrancaban sus consignas. en esa forma lucharon ellas. Los miembros de la guardia eran algunos que eran reclutados a la fuerza, campesinos que no tenían un nivel de preparación, sino que solo lo agarraban, le ponían el uniforme y le daban el garan. Eran campesinos que eran guardias que no tenían un criterio de realmente por qué es que se metían, o por ganarse el salario, o por estar al lado de Somoza. Una vez yo iba y íbamos aquí al lado de Los Leches, una comarca que queda aquí de este lado, y andaban los guardias en los becac, y nosotros, pero los otros íbamos a buscar garrobo, entonces, cuando nosotros íbamos, desemboca el becac, el yic, y parece que andaban, habían bebido y andaban de goma, entonces se pararon y nos preguntaron que a dónde íbamos, entonces a los otros les preguntamos que íbamos a buscar garrobo, pero siempre como dices, hay unos buenos y otros malos, uno decía que lo montaran, que lo montaran allí y que lo iban a llevar, pues, de preso, pues, pero otro dijo que andaba adelante era el jefe, dice, no, ahí dejá a los chavalos, que se vayan, pero no lo queremos volver a ver, porque si lo volvemos a ver, lo llevamos, como a las siete, ocho de la noche comenzamos a oír el tiroteo, bueno, de allí como a los, como a los dos días, creo, llega él, llega con una fuerte fiebre, y ya le digo, yo pues empiezo a curarlo y a darle medicamento, pero me dice, me voy, no te vayas, le digo yo, porque no estás bien, no me dice, yo me voy, yo no me puedo quedar aquí. Él y otros compañeros, quién sabe, de dónde agarraron un jeep y cogieron caminos, pero ellos no conocían los caminos, entonces, vienen, se iban por un camino, salían por otro, porque siguen en el campo, hacen encajonada y entonces van a, se encuentran con los mismos caminos, pero él coge rumbo al lado de Malpaisillo. Cuando él pasa por una finca que tiene un hermano mío, le dicen, no te vayas, hombre, no te vayas. Entonces vienen, se vayan. Cuando llega a Mojotombo, ahí le hacen la emboscada, pero estaban vivos y los enterraron vivos. los enterraron vivos, a los tres muchachos. Cuando se llega el, como el 17 de septiembre, salen el periódico. O sea, de que nosotros fuimos, mi esposo y yo, que no había muerto, fuimos a la PACENTRO. Eso daba horror, como estaba la guardia. Mejor regresate, déjalo así. Sí, porque un, yo tenía así atrás, tenía a unos guardias. Porque todo esto de atrás, había una saquería de arena. Y ellos estaban ahí, me dice el guardia, entre los dientes. Mire, me dice, está en el cementerio, no, mire, me dice, este, si está vivo, él va a llegar. Si está muerto, pues, ¿qué vamos a hacerle? Pero mejor es que se vayan. Bueno, en 1978, un primero de abril, fue una semana santa. A nosotros, él nos había encomendado la misión de reclutar compañeros para fortalecer más al Frente Sandinita, en lo que es la organización. Entonces, nosotros estábamos en un patio de una manzana, en ese tiempo, ayer, un taller de automotriz que se llamaba Remoxa, que hay en el barrio San Felipe. Nosotros estábamos reunidos, pero, existen situaciones, pues. Teníamos todas las normas de seguridad establecidas, por si acaso, la guardia desaparecía, pero desgraciadamente, ese día, a un compañero se le fue un tiro. Y la guardia venía como a dos cuadras donde nosotros estábamos. Y la guardia, eran expertos, ellos, pues, y nos detectaron. Nosotros ahí estábamos desarmados. Eran ciertos los compañeros que estaban armados. Entonces, la guardia llegó ahí y uno, como le dije antes, ellos no preguntaban. Ellos llegaron tirando balazos ahí estresimiestras. Ahí mataron a cuatro compañeros. yo caí preso con cuatro compañeros más, entre ellos una compañera, una mujer. Nos tuvieron como alrededor de tres horas en una esquina parados contra la pared y cada guardia que pasaba nos golpeaba, pues. Ya después que nos montaron en los becados y nos trajeron a la 21, ahí sí, ya comenzaron las torturas. Y más que todo las torturas psicológicas, pues, porque a cada rato llegaba un guardia a decirnos, ve, ya el otro que está, porque nos habían comunicado en diferentes celdas, no estábamos juntos. El otro que cayó con vos, ya está denunciando dónde tienen las armas escondidas, dónde están todas las células que nosotros teníamos formadas. Y era, más que todo, tortura psicológica. Entonces, a mí me agarraron en la mina de limón y tuve como siete días y me torturaron como que fuera. Me torturaron, me vergüeaban a cada rato, me sacaban, porque ahí sacaban diario para quebrarlo. Tal vez por lo que yo estaba chaval, yo me le ponía a llorar, porque si vos no te le ponías a llorar, decía, este hijo de puta es hombre, de verdad es hombre, hijo de puta. La única razón era llorar para que era este hijo de puta es cobarde, a lo oír. que era bueno, yo fui capturado por una patrulla de la Guardia Nacional el primero de abril de 1979 en el barrio de San Felipe. La Guardia hizo una redada de compañeros, guerrilleros, y en ese grupo iba yo junto a otros compañeros quienes fuimos trasladados al cuartel de la Guardia Somosita, conocido como el Comando, y posteriormente pasamos a la celda de la cárcel de la 21. Estuvimos ahí por un laxus de aproximadamente dos o tres días, y posteriormente fuimos trasladados a la fortaleza del Fortín de Acosaco, ubicado en las afueras de la ciudad de León. Quienes nos interrogaban eran miembros de la famosa conocida y conocida oficina de seguridad nacional OSN, y quienes las dirigían en León era Pablo Aguilera, conocido como el Chele Aguilera. Además de eso estaba un oficial conocido como Clicho, de apellido Doña. Estas técnicas interrogatorias venían de la capacitación, del entrenamiento que muchos militares que venían de Honduras, de Guatemala, del Salvador, y que venían a preparar a los oficiales de Somoza aquí en esas técnicas. las torturas que nos hacían eran con el propósito de que nosotros habláramos sobre lo que estaba haciendo la guerrilla en León, en la ciudad de León. Estos interrogatorios eran casi hasta la muerte, ya que en muchas ocasiones perdí el conocimiento producto de esta golpiza, producto de las corrientes eléctricas, producto de las asfixias. Además de eso, cuando nosotros perdíamos o cuando yo perdí el conocimiento, quedaba casi como muerto, o sea, automáticamente perdía todo el conocimiento y se me nublaba la vista, perdí el conocimiento, únicamente lo que podía percibir es una enorme oscuridad y de ahí yo no sabía nada, absolutamente nada, hasta después que me volvían a revivir con agua helada, entonces todo eso pues llegó a un estado difícil de mi situación física y de salud porque perdí el peso, perdí digamos mucha sangre porque había momentos en que producto de esta golpiza emanaba mucha sangre de la boca, de la nariz, principalmente cuando practicaban un tipo de interrogatorio que se le llamaba como la piñata y a uno lo colgaban de una viga cruzada, una viga cruzada, me colgaban de los pies con la cabeza para abajo y inmediatamente pasaban los soldados de la guardia nacional con garrote de madera, con garrote de hierro, de aluminio y me pasaban golpeando incesantemente por un periodo de una hora, dos horas, tres horas hasta perder el conocimiento. por la tarde utilizaban otro tipo de interrogatorio como era la extracción de uñas con pinza, me traían las uñas, me traían las uñas, en algunas ocasiones me trajeron dos o tres dientes o muelas y además de eso me introducían en unas grandes pilas de agua atado de las manos, encapuchado y en una pila pues uno no tiene la más mínima oportunidad de tratar de respirar oxígeno, aire, entonces ahí caíamos desmayados pues producto de esta forma de asfixiamiento también que se daba. Entonces esa vivencia que yo tuve en el Fortín me llenó pues más de valor, más de coraje porque suceden algunos casos que hay compañeros que pasaron por ahí que se desmoralizaron y en su momento abandonaron la lucha. Pero en mi caso personal eso me llenó de más coraje, de más fuerza y salí con una convicción más clara y más firme. Fíjese que cuando mi hijo cayó preso, cayó en la cuadra, iba para el mar y el becal los agarró. ¿Por qué? Porque estaban tres platicando. Ese fue el delito. No podía haber grupo de tres jóvenes porque estaba en el becal. Cayeron presos tres. A él lo torturaron. Le pusieron unos chuzos eléctricos. Le dieron con una que le llaman verga de toro. Lo apalearon, lo guindaron y entonces y él me decía sáqueme de aquí mamá porque esto es horrible. Los jóvenes cómo están cayendo presos, cómo gritan, cómo lloran. Yo le decía no está a mi alcance. Y le decían después a dar la declaración. No dijiste nada. Lo volvían a poner. ¿Sabes más cuántos han quedado inválidos? Pues vas a dejar uno más le decía él porque no tengo nada que decir. Tres veces lo pusieron en esa forma. él decía que ya el corazón ya no le palpitaba. Él todavía murió con las señas en los brazos aquí en las manos donde lo colgaron. Le mandaba papeles que no sé ni cómo escribía. Yo le ponía comida, le mandaba todo y me decía yo quiero que me saquen porque estos lamentos de estos jóvenes que caen es horrible, mamá. Todos los días caen presos, las torturas que le hacían y el delito era ser joven de lo cual la juventud ahora tiene libertad para andar en las calles y ir a fiestas y ellos no tuvieron juventud. Ninguno de esa época conoció juventud. todo era organización, combatir, ese era el ideal. Entre más nos apoyemos unos con otros, derrocamos más prunes. Claro que costó mucha sangre, muchos sacrificios, pero llegaron a tener una tierra liberada por tanta sangre de jóvenes caídas. Bueno, el fortín de Acosasco era una fortaleza militar que estaba en una loma, o sea, que estaba en una ventaja a favor de la guardia que estaba ahí. entonces una vez que aquí ya se libera León, lo que es la 21 y el comando, que de aquí salió la guardia para el fortín. Se hicieron dos columnas, una columna entró aquí a este lado y otra chuteaba, entonces se atacaba, pues ahí salieron varios compañeros heridos, como los bolos, los bolos ahí los charnellaron. Entonces, el verde sin municiones y si lo otro que es básico, el agua y la comida, ellos abandonaron el fortín, pero sí, no sin antes, ellos mataron a muchos compañeros ahí que todavía nosotros no sabemos en realidad cuántos compañeros murieron ahí. Una de las órdenes que había dado Somoza a esos militares que estaban en el fortín era que bombardearan León, que destruyeran León completamente. ¿Por qué? Porque en León fue donde Rubberto López Pérez justició a su papa. Entonces Somoza no quería ver León que quedó en dejar desbaratado. cuando ella viene de Salinas Grande me dice mamá, mami, ya me iba el fortín. No, León, ya está liberado el fortín. Al otro lado de mi casa, a la parte de la casa, había un palo de de mí, pero en ese tiempo yo todavía me sentía joven y me subía al palo en ispero a ver el fortín mirado donde estaba la bandida de roja. Y ya empezaron las campanas a repitar la liberación del fortín. Mi nombre es Franco Zapata Olivares, mi seudónimo era Ernesto. Esta foto fue después del triunfo de la revolución el compañero Pablo Aguilar y yo éramos los responsables del fortín con un grupo de compañeros. En esos momentos nosotros teníamos preso a Franklin Montenegro, un ranger de la guardia de Somoza y también estuvimos a Charraca y toda su escuadra detenido por el orden del Estado Mayor de León en el frente occidental Rigoberto López Pérez. Después de la después de estar aquí en el fortín pasé a formar parte de la policía nacional siendo el primer responsable de criminalística de León y de ahí me retiré porque no me gustaba la policía y me dediqué a estudiar. Actualmente soy veterinario. Después de la guerra de liberación ese fortín cuando ya quedó libre pues cuando la guardia abandonó esa posición y León estaba libre fueron muchos los familiares los leoneses que fueron a buscar restos de familiares y efectivamente pues ahí se armó una excavadera en ese fortín se excavó por todos lados buscando restos y se encontraron muchos restos muchos restos de compañeros que fueron asesinados y que fueron enterrados ahí en ese fortín. bastante todo el pueblo cooperó y llegamos al triunfo de León gracias a Dios que fue la primera ciudad que se liberó con apoyo del pueblo y las barricadas levantando barricadas para que la guardia no pasara y gracias a Dios pues se dio el triunfo pero eso costó mucho mucha vida mucho sacrificio a todo el pueblo leonés. bueno el 19 de julio fue un día de alegría que todavía está grabado en mi mente y en mi corazón pues que no se me va a olvidar sino que hasta el día de mi muerte pero recuerdo bien que nosotros cuando ya pasamos la paz centro en Lagarote en Puerto Sandino que íbamos rumbo a Managua nosotros aquí habíamos recuperado una tanqueta a la Guardia Nacional que se llamaba que le habíamos puesto a la Celi Pérez en honor a la compañera que fue miembro del Estado Mayor del Rente Occidental Roberto López Pérez le pusimos ese nombre nosotros llevábamos esa tanqueta hacia Managua éramos unos jóvenes que íbamos con el armamento que la misma Guardia nos había atacado que ese armamento era el que le habíamos recuperado nosotros a ellos que ese armamento era de fabricación israelí que son los mencionados Galil que la Guardia tenía íbamos con todos sus pertrechos y cuando nosotros entramos a Managua nunca nos esperábamos ese recebimiento del pueblo como se desbocó a las calles a felicitarnos a darnos besos a regalarnos agua porque no íbamos bañaditos tampoco porque no andábamos en una fiesta andábamos días sin bañarnos días sin cambiarnos de ropa y nos conmocionó mucho ese recebimiento que nos hizo el pueblo de Managua cuando nosotros llegamos a Managua bueno en Managua sentíamos alegría por el derrocamiento de la dictadura de Somoza y alegría por el triunfo de la revolución pero al mismo tiempo lo sentíamos tenso porque se oían rumores de que Estados Unidos quería montar una invasión entonces los jefes nosotros decían que nos mantuviéramos alerta que nos mantuviéramos alerta y preparados para cualquier cosa y nos pasó porque fuimos también a pelear a la montaña a defender la revolución que fue en los años 80 al comienzo de los 80 yo estaba fregado con ganas de ir con ganas de ir al 19 de julio pero no pude estuve con ganas de ir a varias velas a varias velas de los compañeros que cayeron porque cuando yo estaba tirado allá me di cuenta cuando murió José Benito Vargas todo Osman y le dije al doctor que si podía ir y con la gran herida abierta porque a mí no me surcieron sino que la carne subió sola a mí no me me surcieron no hombre me dice vos te andas fregado que vas a poder ir me dice me tocó el hígado el intestino el riñón todo esto y aquí donde me entró el balazo son cuestiones de que yo ya no soy el mismo por esto son unas cosas que le quedan a uno ya en la vida pero si hubiera otra guerra voy a la guerra a la herida de los y mártires se crea en el mismo 79 pasada la revolución nos organizamos como mujeres en amblae ya estando como mujeres en amblae miramos que había un grupo de madres pero que necesitábamos algo más entonces podemos hacer los comités de madre entonces empezamos a visitar barrio por barrio casa por casa entonces organizamos a las madres luego ya de las madres que fue duro porque había madres muy resentidas con la revolución porque por la revolución cayeron sus hijos por estos tales por cuales pero que nosotros íbamos íbamos hasta que las organizamos luego enseguida ya organizadas empezamos a recopilar fotos entonces recopilábamos fotos chiquitas grandes más grandes grandotas medianas de todo tamaño al ver eso la compañera Martísever Crancho ella mira que nosotros queríamos algo más entonces viene la compañera y nos da un material para que pusiéramos las fotos pero como eran de todo tamaño pero hicimos un cuadrito pequeño y ahí poníamos la foto cada foto con esquinerita el material no era bueno pero lo hicimos luego enseguida nos sacaron y me ponen en esta casa me ponen en esta casa sin nada sin nada sin nada aquí es donde va a quedar usted y aquí se le va a hacer fue cuando hicieron ya la galería que se inaugura en 1984 desde en ese momento yo estoy aquí en la galería siempre he sido la responsable de la galería y es así como nosotros como nace la galería de héroes y mártires entonces entre los programas que tenía el frente sandinista que era el sueño de todos de todos salud educación la reforma agraria que todo eso el gobierno de los revolucionarios lo hizo después del triunfo porque antes la tierra estaba en poder de unos pocos y ahora en el tiempo de la revolución del triunfo la tierra se le repartió a todo el campesinado para que la trabajara otro de los sueños que se llegó a realizar fue la cruzada nacional de alfabetización que incluía alfabetizar a todo el campesinado de Nicaragua entonces una vez que que el triunfo de la revolución se da no podemos decir que los sueños lo vamos a realizar porque viene otra guerra y viene otra guerra más cruel todavía porque esa gente que eran mismos nicaragüenses que se llamaba la contrarrevolución eran entrenados por la central de inteligencia americana entrenados y con los mismos instintos que le implicaron a la guardia nacional entonces nuestros sueños se hizo más largo porque teníamos que defender la revolución y se iba a integrarse otra vez a la prepa porque él estudió en la prepa pero no lo siguió porque me dijo mamá hay muchas necesidades más arriba hay que trabajar con el pueblo y se fue a Matagalpa ahí halló unos amigos y lo ubicaron en la zona del cuarto ahí él llegó y él venía a León a Leire estoy trabajando ya tengo centro de salud tengo una enfermera ya tengo profesora para los niños yo me dice me estoy movilizando estoy trabajando con el campesino él tenía que estar con todos los milicianos resguardando a las personas para que la contra no bajara a matar porque él estaba en una zona muy allá la contra estaba aquí y ellos estaban aquí entonces yo le decía a él cuando venía te fuiste a meter a la boca del lobo sí me dice pero hay que trabajar por el pueblo entonces el propio 2 de noviembre comienza a viajar del cero donde él estaba ubicado al cuaj yo el primer viaje no le pasó nada en el segundo desgraciadamente le dicen la enfermera y la profesora te vamos a acompañar ahí le tomaron la emboscada lo estaban esperando entonces junto con él cayeron dos milicianos la profesora la enfermera y él yo por lo menos tuve aquí al lado de la quinta región que le decían infierno verde era un abajo un puesto militar sandinista que ahí éramos atacados todos los 19 de julio que se conmemora la revolución cada año y éramos atacados cada 19 de julio y miré caer compañeros también en esa lucha de la guerra de los 80 y miré también como los contras lo destrozaban porque si un contra te agarraba no te perdonaba te sacaba los ojos tus partes también todo eran sangrinarias entonces teníamos que luchar contra un pequeño ejército o ejército que eran entrenados por Estados Unidos que eran patrocinados por Ronald Ria y tenían buen armamento y entrenamiento las milicias populares sandinitas se formaron para ir a cuidar las cooperativas agrícolas que habían en las montañas porque uno de los objetivos principales de la contra era que la producción que se hacía aquí la producción agrícola en el país no 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 saliera pues entonces porque en la contra lo que más atacaba en aquellos tiempos eran las vías de comunicación los puentes para que cuando nosotros ellos estaban haciendo digamos alguna cosa que contra la población campesina que estaba indefensa tal vez destruían un puente para que dilatara nuestro acceso a donde estaban haciendo ellos sus fechorías la contra la contra aquí minó el minado de los puertos del puerto de Corinto fue minado por la contra querían acabar con todos esos tanques que hay ahí de combustible y y la cosa pues que nosotros ya después cuando se vino suavizando un poquito la guerra que ya la contra la golpeamos duro en los primeros años entonces nosotros nos encargamos de preparar a los jóvenes militarmente para que no fueran pues como que sucedió en el inicio que fueran así sin ninguna experiencia solo a entregar su vida bueno recordando a mi tiempo del ejército que hubo un sueño es el juego recuerdo que una vez ustedes que estuvieron en la quinta yo estuve me mandaron a lavado y se la la en la quinta y como tal se hace el juego hombre estábamos con hambre vamos a cortar unos chaguitos unas cabecitas guineos para comer y de repente dejamos los fusiles así vamos a caremonos ya venimos cuando los hilos hijueputa ay hijueputa vengan para acá pues la puta quién hijueputa será lejos vamos cinco bro quién hijueputa será lejos vengan hijueputa la contra como pero como ahí se hace el juego yo creo que somos contra bueno vamos tal que ustedes mencionamos cuando llegamos y dice el hijueputa contra el famoso matizón mira y ahí hijueputa van con miedo no hombre porque vamos a ir con miedo tiene miedo de nosotros porque le vamos a tener miedo le decimos porque viene más gente de nosotros pero gancho solo éramos cinco que no íbamos a caremonos no hombre el grueso de gente viene más atrás por qué porque le vamos a tener miedo no necesitamos ese juego y un muchacho le dice mira no no andaba juego ahí como no le regaló le regalé el encendedor dale un uniforme de tu hijueputa desgraciado es piricuaco todo roto también de tu hijueputa gente camuflado compañero por allá anda entonces se pasa por aquí no dale ya cuando los hijueputa se van porque ellos se van porque creen que viene gente de nosotros no dale otra mierda casi lo agarran a tu hijueputa lo despellean porque ellos tenían la maña de degollarte de ponerte el pene en una boca te cortaban tu pene y te lo ponían en la boca así era el trato que te daban te degollaban y te metían el pene tuyo en la boca esa era la forma que ellos mataban en la vida en la montaña prácticamente era un como diría yo era era una vida bastante difícil porque ahí uno caminaba a tu hamaca porque nosotros éramos una gente que tal vez estábamos quince días en un lugar y esos quince días ahí no caminaban sus raciones frías tu mochila tu hamaca tu capote tu plástico porque cuando nosotros llegábamos ya hacíamos el cortón de seguridad que se ponía cuando llegábamos formábamos el cortón de seguridad para que cuando uno estaba descansando uno estaba guardando haciendo postas entonces uno ya se instalaba ponía tu hamaca ponía tu champita tu plástico te cubría la hamaca tal vez uno reguardando una posición que no la pudiera dejar porque por ejemplo un puesto de observación en ese puesto de observación te tiraba por lo menos quince días ahí te caía sol, agua te aguantaba hambre tal vez las raciones que vos andabas para quince días tal vez no te dilataban el tiempo que te la daban hasta que te llegaran a relevar en mi caso a mí no me gustaba que me visitara por lo menos mi familia porque yo al mirarla se me venía cosas pues y no no podía pues entonces mejor yo le escribía yo le mandaba cartas por lo menos aquí en la quinta murieron unas madres que iban a visitar a los hijos de verdad si en el trayecto de la guerra de los ochenta en que año pues en los ochenta y tres en el ochenta y tres la contra mató a todas las madres ya que iban a ver a sus hijos ya entonces ese fue un motivo más que lo inspiró en luchar más pero también nosotros ahí encontramos otra familia encontramos otra familia que ellos nos dan amor y nosotros les damos amor cariño hay veces yo recuerdo pues en mi situación ahí particular pues en la montaña en la guerra nosotros llegamos a lugares que tal vez teníamos que estar cuidando algunos días algún tiempo y entablamos comunicación con las personas pero al comienzo el campesinado es muy huraño entonces pero ya después cuando nos íbamos conociendo este ya nos dábamos cuenta pues de que no sabían ni leer ni escribir ni nada de eso entonces esa era una de las labores que nosotros ejercíamos también estando en el ejército porque ese es un legado que nos dejaron nuestros héroes y mártires y es un legado que dejó Carlos Fonseca Amador que estando en la montaña él le dijo a que le estaban dando entrenamiento militar a un compañero y Carlos Fonseca le dijo también enséñenle a leer porque no solo de eso vamos a vivir de guerra sino que tenemos que saber leer y escribir para sacar adelante el país este edificio fue construido en 1935 cuando la administración Juan Bautista sacase después fue un comando de la guardia Somocista como un centro de información un centro de comunicaciones el edificio ha estado en conflicto ha estado primero lo que hizo gobernación después lo que hizo la corte suprema de justicia y por último lo quería la curia quería hacer un museo sacrosano pero aquí los compañeros han mantenido el edificio y se ha hecho resistencia para no entregar el edificio porque aquí una cubota de sangre este edificio no es ni transmutable ni negociable por los compañeros que cayeron este es un edificio histórico que está en poder de la asociación de combatientes y colaboradores históricos aquí este edificio lo ocupamos para hacer cooperativas agrícolas cooperativas de transporte nos reunimos para ver las necesidades que tienen los compañeros ya sean enfermedades de su familia o de ellos bueno este nos sirve como apoyamos a la a la entidad de sociales tenemos una oficina de para el adulto mayor pues se le presta un espacio a los compañeros para que ellos se reúnan todos los adultos mayores y se vayan organizando nosotros vivimos de la entrada de los visitantes tenemos un grupo de compañeros que se han preparado para explicarle a los turistas lo que es la historia de Sandino y la guerra de la revolución en los años 70 y 80 y de esa forma nosotros sobrevivimos pero no tenemos apoyo del gobierno ni de ninguna institución no hubo una gubernamental en lo primer principal de la revolución es darle darle vivienda a la gente que nunca han tenido darle tierra darle estudio mira cuántas salieron para Cuba a estudiar medicina gente pobre fueron a estudiar a Cuba aquí con la dictadura de Somoza había un 100% de nalpebetismo en el campo en las ciudades la gente no sabía leer ni escribir y lo que tenían casi acceso a los colegios era la gente burguesa pues la gente que tenía era cómoda pero los otros aquí la mayoría es pobre Nicaragua es un país pobre eso es lo más bonito que ha hecho la revolución darle tierra a la gente la salud muchos programas que ha hecho yo no sé por qué hay gente que se pone a hablar tanto de la revolución esos que hablan de dictadura no saben lo que es una dictadura dictadura es la que tienen en Honduras esa es una dictadura que se han desaparecido periodistas han desaparecido sindicalistas se desaparece la gente quitaron del poder a uno para poner a otro pero dictadura para ellos porque ellos ya no pueden robar tres gobiernos derechas hicieron avería en Nicaragua entonces por eso es que ellos hacen la guerra mediática contra el frente sandinista aquí no hay dictadura no hay nada aquí es lo que hay libertad si hubiera dictadura como en Honduras como en otros países que Estados Unidos mantiene la dictadura y dicen que son democracia se cobijan la democracia para asesinar al pueblo si valió la pena valió la pena porque aunque uno como madre verdad si una perdimos uno otros dos es duro pero si vale la pena porque ahora la juventud anda tranquila van al colegio tranquilo y entonces por eso decimos nosotros que valió la pena yo creo que eso nunca se supera eso nunca se supera siempre lloramos nuestros muertos porque era mi único hijo el mayor era tan valiente muy bueno eso no se nunca padezco de esa lloradera día y noche nunca lo he podido superar pasó días depresivos que no no sé qué hacer a veces yo le digo a los médicos dice que eso es normal porque eso no no lo puedo olvidar nunca él no ha recuperado su cadáver de ir a una tumba a llevar flores eso es doloroso pero seguimos adelante porque la vida sigue su curso y estamos gozando de una libertad terminamos con esa dictadura de tantos años cruel sangrienta y lo hicimos con honor y gloria y nuestros hijos cayeron con honor y gloria se han recordado siempre claro que cuando un hijo muere una herida que nunca se cierra mire yo tengo perdí a mi marido perdí a mi madre perdí a mi hijo pero el hijo el dolor del hijo no es igual ni al marido ni a la madre es una herida que nunca se cierra está como el primer día claro que uno tiene que seguir viviendo natural pero no como se debía de vivir sin aquel dolor este dolor lo vamos a llevar hasta que Dios nos quite la vida entonces para mí eso es lo que yo digo y me pongo a pensar están gozando la juventud tienen las puertas libres hay oportunidades de toda clase el gobierno está haciendo lo más que se pueda por la parte proletaria que donde yo vengo mi hijo viene no tenemos dinero no tuvimos solo esfuerzos nada más de prepararlo entonces hoy todo el mundo tiene derecho a poner como les repito los pies en universidad eso es yo me siento gozosa mi hijo es cierto luchó por algo no lo mira pero están gozando los otros ¿qué más quiere? no te más no te más no te más no te más ¡Gracias! El legado de la revolución se hizo en alfabetización. ¡Gracias!